El canciller de Venezuela está en Brasil. Los BRICS anuncian 34 participantes dentro de la nueva cumbre que se realizará dentro de poco y además la primaria sigue dando de que habrá. Para algunos se tiene alguna estrategia en contra de la primaria, para otros la primaria va porque va. Recuerden que esto y más pueden disfrutarlo en Francas Noches. Francas Noches, Venezuela. Qué alegría saludarles. Lunes. Ya veremos si salimos a la hora o no salimos a la hora. Ahora, recuerden que los lunes tenemos la locución constante del presidente Nicolás Maduro en su programa de todos los lunes. Pero nosotros seguimos haciendo el trabajo como tenemos que hacerlo. Y a pesar de que algunos no sé si no quieren o no les gusta o bueno, que salgamos al aire, lo importante es que nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo como se tiene que hacer. Y que nos sigan citando donde nos tienen que citar para que sigan aludiendo al programa como un programa que está generando matriz de opinión, está generando crítica dentro de la palestra pública venezolana. Y eso es lo que definitivamente estamos buscando. Construir junto a ustedes la televisión informativa que tanto Venezuela merece y que a algunos no les conviene. Pero bueno, no importa. Vamos a seguir construyéndolo. Ustedes son parte fundamental de esto. Por eso les pido que participen a través de las redes sociales. Es arroba Jalim Naim en Twitter e Instagram. Arroba Noticias Canal y por supuesto la etiqueta de nuestro programa. Francas Noches para hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios que para nosotros son fundamentales. Ustedes harán que este programa trascienda. Recuerde que acá la verdad no es una opción. La verdad es nuestra convicción y es por eso que el día de hoy tendremos un programa bien interesante. Adivinen quién está en la silla franca el día de hoy. En la silla franca se vuelve a sentar Indir Urbaneja. Ustedes saben quién es. No hace falta que la describa demasiado. Analista político, quien además da mucho de qué hablar cuando viene acá al programa. Y a ustedes les encanta que Indir y yo conversemos delante de ustedes de todas las cosas que conversamos constantemente. Así que bueno, estamos aquí para darles a ustedes lo que ustedes pidan, lo que ustedes quieran a través de esta pantalla de Canalí. Y yo sé que ustedes están pidiendo crítica constructiva y crítica constante de lo que es el panorama político nacional y es por eso que estamos teniendo gente crítica. Recuerden que en este espacio de la silla franca se pregunta lo que nadie se atreve a preguntar y estoy seguro que se responde lo que en otros lados nadie se atreve a responder. Revisamos información. Este encuentro tiene como principales objetivos promover la participación entre los países que se encuentran dentro del bioma amazónico para adoptar políticas que resguarden este importante pulmón verde de la región. Asimismo, el canciller venezolano agregó que se busca garantizar una Amazonía segura de paz y de todos y todas los sudamericanos. Una Amazonía de paz también pasa por tener control de las cosas que ustedes sí pueden controlar. Hay desastres naturales que bueno, lamentablemente no pasan por las manos de los humanos, pero hay otras cosas que sí se pueden controlar. Por ejemplo, la seguridad en la Amazonía, la proliferación constante de grupos guerrilleros, subversivos, algunos de ellos beligerantes, otros insurgentes. Hay una diferencia allí jurídica importante que los invito a revisar, pero que hacen vida dentro de la Amazonía, que explotan los recursos, que amenazan a la gente, que extorsionan y que seguramente una Amazonía de paz pasa por ese tipo de control. Muchas veces son solapadas por algunos gobiernos estas actividades irregulares. ¿Por cuáles? Indaguen ustedes y saquen sus propias conclusiones. Carlos Prosperi, candidato del Partido de Acción Democrática en Resistencia, afirmó que no le extrañaría un adelanto de los comicios presidenciales e inclusive para gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales, por lo que enfatizó que se mantiene firme en todas las medidas que sean respetadas para que las elecciones se realicen en la fecha correspondiente. Vamos a analizar esto después del sonido. Nacionales, regionales o municipales se realizaban el segundo domingo de diciembre religiosamente. Hoy en día las elecciones se dan cuando quienes están en Miraflores tienen la posibilidad real de mantenerse en el poder. De acuerdo a lo que establece la Constitución, la elección presidencial debería ser en el año 2024, a partir de enero del próximo año. Sin embargo, no nos extrañaría un adelanto de elecciones. Bien, interesante lo que plantea Carlos Prosperi, sobre todo cuando la semana pasada, y ya hacía yo este comentario, y qué bueno que está Indira Urbanez aquí con nosotros, porque con ella vamos a conversar sobre este tema también. La semana pasada, en una locución de Diosdado Cabello, él decía, el Consejo Nacional Electoral está próximo a anunciar elecciones. ¿Cómo sabe Diosdado Cabello eso? Si existe separación de poderes en el país, por ejemplo. ¿Cuál es el cable o la línea directa que tiene Diosdado Cabello como vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela con el Consejo Nacional Electoral que ni rectores tienes todavía? ¿De qué manera se entera el vicepresidente de un partido político antes que los demás partidos políticos de que el Consejo Nacional Electoral está próximo a llamar a elecciones? ¿Ese cable directo por qué existe en un país donde debería existir separación de poderes? Recuerden que este es un país que tiene cinco poderes en vez de tres, y uno de ellos es el poder electoral, que debe funcionar de manera independiente y que no le debe rendir cuenta a los partidos políticos. Pero Diosdado Cabello hace anuncios previos a los del mismo Consejo Nacional Electoral. Es por ello que estas declaraciones de Carlos Prosperi dejan mucho que pensar, sobre todo porque cada vez se postergaba más la elección primaria que tanto promueve este sector de la oposición, y algunos le ponían la culpa, recuerdo en aquel momento que le ponían la culpa, a Primero Justicia y a un nuevo tiempo. A Primero Justicia, por ciertas razones, a un nuevo tiempo, porque le convenía que fuese consenso y no primaria para que Rosales fuese el candidato. Esta teoría se cae, se cae porque sí, si bien se atrasó en reiteradas oportunidades la inscripción de la primaria, ya la primaria tiene fecha para el 22 de octubre. Habrá que preguntarle ahora a Diosdado Cabello cuándo son las próximas elecciones presidenciales de gobernadores y todo lo demás, porque él es el que se sabe la fecha según la locución. Por su parte, Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo Más, calificó como decisiva la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral que podría realizarse entre el próximo 15 al 30 de agosto. A su juicio, dice que será posible saber si el gobierno está buscando una salida democrática plural o, si por el contrario, en lugar de un CNE potable, ya que considera que, aunque el gobierno pretende la división y la abstención de los sectores opositores, una gran parte del país ha asumido plenamente la ruta electoral para este 2023 y 2024. También coincidió con la posibilidad de que se realicen elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales el próximo año 2024. Y ya hemos hablado bastante del Movimiento al Socialismo, porque en algunas oportunidades se encuentran con los que están en la Asamblea, por otro lado, quieren participar en las primarias o por lo menos apoyar a alguien de las primarias, están en ese tira y encoge dentro del panorama político y para algunos deja mucho que desear. Lo cierto de todo esto es que así se maneja el tablero político y, según el Movimiento al Socialismo, les conviene más estar con unos que están en la Asamblea Nacional y que los citan al hablar de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral y con otros que están en las primarias, que a su vez no están con los que están en la Asamblea Nacional y son adversos a ellos, pero que el Movimiento al Socialismo entra en la participación de las primarias. Así está la política en Venezuela. El candidato a la primaria, César Pérez Viva, reveló una supuesta estrategia del gobierno para promover la abstención en las próximas elecciones presidenciales. Van a nombrar en los próximos días un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿A quién van a nombrar presidente? Se lo voy a dar a la primicia, aquí al Táchira. Van a nombrar presidente a Elvija Moroso, el actual contralor general de la República. Y lo van a nombrar presidente para reforzar esa imagen de ahuyentar el voto. Recordemos que los candidatos a la primaria se encuentran recorriendo el país para plantearle a los ciudadanos sus posibles propuestas de gobierno. Propuestas de gobierno y, por supuesto, críticas a lo que sería ese próximo Consejo Nacional Electoral, a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, entre los que destaca, según César Pérez Viva, Elvis Amoroso. ¿Qué va a pasar con la militancia de algunos nombres que suenan por allí para el Consejo Nacional Electoral en los partidos políticos? ¿Renunciaron antes de la entrevista para ser rectores del Consejo Nacional Electoral? Si renuncian un minuto antes de esa entrevista, es legal que sean parte del Consejo Nacional Electoral. Pero además ya tuvimos a Tivisay Lucena como rectora y sabíamos de la afinidad que tenía con el gobierno venezolano. Entonces, no sería una realidad alejada de lo que ya tuvimos en algún momento. De 121 a 104, el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional redujo la lista de los aspirantes a rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. El Comité de Postulaciones Electorales para elegir los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral aprobó por unanimidad los 104 nombres que se consignarán a la Cámara este día jueves. La Cámara tendrá un laxo de 10 días para escoger los 5 principales y los 10 rectores suplentes. Con esto, la Comisión está cumpliendo con el mandato constitucional y el mandato legal que hizo esta Asamblea Nacional, la única Asamblea Nacional que existe, la Asamblea Nacional Legítima, que podrá regir el proceso electoral de los próximos 7 años. Recordemos que desde hace más de un mes, dicha instancia realizó la convocatoria para aquellas personas que cumplieran con el perfil y se postularan para conformar la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Esto luego de que los actuales rectores principales y suplentes del Poder Electoral pusieran su cargo a la orden. Seguimos revisando información. El presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, especificó que en las últimas mediciones realizadas por las encuestadoras, la población venezolana está a favor del voto y la negociación política. La mayoría contundente de la población es a favor del voto, la elección, la negociación política. Ellos estarían esperando muchísimo más un evento como Varinas que un evento como la salida. Es decir, son incomparables. Epa, y parece una cosa un poco extraña porque la mayoría de los seguidores, de las personas que te dicen que votarían por María Corina Machado, están de acuerdo con una negociación política. Creen que es indispensable participar en el evento electoral, pase lo que pase. Y tercero, muy importante, están en contra de las sanciones petroleras y a favor de una flexibilización y negociación internacional. León añadió que de generarse un cambio político en el país, el nuevo gobierno tendría que establecer mecanismos de cambio y probablemente tendría la ventaja de tener recursos de organismos internacionales, la posibilidad de colocar petróleo en el mercado mundial, entre otros. De no darse el cambio político, el gobierno nacional tiene el gran reto de elevar el nivel de ingreso. Pasamos a información internacional que está vinculada al tema nacional. La Cruz Roja venezolana anunció los miembros de la nueva junta de reestructuración o reestructuradora e informó en sus redes sociales que todas las sedes en el país van a funcionar con normalidad en sus horarios y servicios, a pesar de la reestructuración del organismo ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia. A través de un comunicado, la Cruz Roja indicó que solicitarán acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para crear mecanismos de transparencia, integridad de voluntarios y realización de elecciones democráticas en un plazo de 12 meses. Entre los nuevos miembros se encuentra Ricardo Cusano, expresidente de FE Cámaras, como presidente de la Junta Estructuradora Ad Hoc de ese organismo, María Fátima Garcés, vicerectora académica de la UCB, Alberto Volmer, fundador del Proyecto Alcatraz, Rubén Linardo, deportista y medallista olímpico, presidente de la Comisión de Atletas de la Federación Internacional de Esgrima, entre otros. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia ordenó una reestructuración amplia y diversa en la Cruz Roja venezolana, con la participación de los sectores de la sociedad venezolana, hasta tanto se resuelva la demanda en contra de las autoridades de la institución, quienes ya fueron removidos de sus cargos. Recuerdan que tuvimos acá al alcalde de Baruta y hablamos sobre los comercios y las construcciones ilegales en el municipio. Aseguró que había 17 construcciones nuevas que estaban dentro de zonificación, sin ningún tipo de problema, ni ningún tipo de ilegalidad. Una semana después se abre o se destapa la olla anticorrupción y justamente por estas 17 construcciones, la constructora, los directivos de la constructora se encuentran detenidos y quien lleva la Secretaría de Ingeniería Municipal o quien llevaba la Ingeniería Municipal, la Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Baruta, también se encuentra detenido justamente después de que el alcalde había dicho que todo estaba en orden. Luego tuvimos a Luis Aguilar, presidente del Consejo Municipal de Baruta, quien dijo que el Consejo Municipal solo se encarga de hacer las ordenanzas y que la ordenanza actual fue aprobada por Jordieto Palián en su gestión como presidente del Consejo Municipal de Baruta. Cuando le preguntamos sobre las obras ilegales y de si estaban enterrados o no y qué hicieron con esas obras ilegales, dijo que eso no le competía al Consejo Municipal de Baruta porque él no aprobó esa ordenanza municipal y que eso no era aprobado tampoco por el alcalde en su momento y que esas construcciones ya se venían haciendo desde la gestión anterior. Pues en este momento se abocaron al tema, hicieron caso a lo que se decía acá en Francas Noches y ahora el presidente del Consejo Municipal de Baruta, Luis Aguilar, se pronunció en torno a las actuaciones realizadas ante las denuncias de los baruteños sobre posibles construcciones y permisologías ilegales en el sector La Alameda y en otras zonas del municipio de Baruta. Qué importante ha sido Francas Noches para las gestiones municipales. A través de mesas de trabajo mancomunadas se han venido realizando las actuaciones necesarias para verificar el estatus de la propiedad y dar respuesta a los vecinos del municipio. Necesitamos a la alcaldía los permisos necesarios sobre estos terrenos. Nunca nos llegaron, hasta el sol de hoy nunca nos han llegado esos permisos. No tenemos información, solamente sabemos por boca de terceros que es un terreno privado con zonificación para complejos deportivos. Eso es lo primero que quiero que sepan. Exhortamos a Catastro a que no dijera cuál es la creación legal de ese terreno. ¿En qué momento pasa a ser terreno privado y deja de ser municipal? Porque recordemos que las constructoras entregan a las parceladoras como tal, a las organizaciones, terrenos. En el caso que no, quedan como terrenos municipales. Hemos buscado justamente que se diga catástrofe a la adicción de la agresión inmueble. De igual manera destacó que las denuncias que reciben son entregadas a la alcaldía de Baruta para que se dé solución. Hemos denunciado también el tema de, al lado del sector comercial de San Luis, hay un terreno deportivo que hoy en día lo cuenta con la presidencialidad necesaria para funcionar. Hemos hecho el llamado a la alcaldía de Baruta. Hemos denunciado unas vallas que no tienen la presidencialidad necesaria para funcionar. Hemos hecho el llamado a la alcaldía de Baruta. O sea, estamos justamente recibiendo todas las inquietudes de los baruteños. Así como también en un parque que está en lo que sería la trinidad de Solocaima, que también hay unas posibles construcciones ilegales ahí. Hemos dicho incluso que se denunció ante la Fiscalía General de la República este mismo tema. Añadió que la Cámara dará inicio a la reforma de la ordenanza de convivencia ciudadana, a fin de darle participación directa a los habitantes del municipio Baruta. Va a ser reformada para, si tanto decimos que el vecino debe decidir, para que el vecino tenga voz y voto sobre ciertos aspectos a la hora de tomar decisiones en ciertos terrenos que pueden ser municipales, para poder aportar justamente ideas y soluciones a los temas. Aguilar aseguró que desde la Cámara continuarán trabajando para solventar la problemática que aqueja a los vecinos del municipio y dar solución lo más pronto posible. Nelcy Delgado, Noticias Canalí. Dos cosas muy buenas. La primera, las preguntas rudas de la silla franca están dando resultado. Definitivamente, activaron a Luis Aguilar, número uno. Número dos, me encanta que increpen al alcalde y que se vea por lo menos en un municipio una diferenciación de poderes. Ojalá pase lo mismo, por ejemplo, en Chacao, donde todo funciona como un conglomerado, todos son el gobierno municipal, completo. Fuerza Vecinal acaparó el municipio y ahí nadie juzga a nadie ni interpela a nadie. Qué bueno que Luis Aguilar está haciendo eso. Le hemos dicho al alcalde y le hemos pedido explicaciones al alcalde y hemos pedido que se revise y hemos hecho lo que tenemos que hacer y vamos a aprobar nuevas ordenanzas municipales en pro de. Muy bien, eso es bueno y eso se logra justamente con la crítica, con la crítica constructiva que es lo que estamos haciendo. Ojalá podamos lograr mejores cosas y construir un mejor país. Señores, al volver, más información. Hemos hablado de los BRICS en los últimos días y dijimos que la intención de Venezuela de entrar a los BRICS pasaría, por ejemplo, por una evaluación del Fondo Monetario Internacional al cual rechaza el gobierno venezolano, por ejemplo, que es el que evalúa cuáles son economías emergentes. Pero Venezuela, hablando, además de economías emergentes, dicho por el Fondo Monetario Internacional y por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, tiene un estimado de un crecimiento de un 5% en los próximos años, lo cual no lo saca de la lista de países pobres del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, para entrar a los BRICS, necesitas calificar dentro del Fondo Monetario Internacional como una economía emergente. Los BRICS informó que iba a ampliar la participación. Sí, Venezuela enseguida solicitó la participación dentro de los BRICS. ¿Pero realmente tiene algo que ofrecer a estas economías emergentes? Entonces, recuerden que los BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que ingresó, fue la última que ingresó. En esta oportunidad se habla de una ampliación. Solo 25 países hasta ahora podían entrar dentro de esta ampliación, pero convocaron y van a congregar a 34 más dentro de esta última reunión que se realizará de los BRICS para posteriormente elegir o decir quiénes son los que formarán parte de este nuevo grupo de países con economía emergente. El grupo BRICS informó y ya confirmó la participación de estos 34 países en la próxima cumbre que se llevará a cabo del 22 al 24 de agosto en Sudáfrica. Líderes de 67 países africanos así como de 20 organizaciones participarán en dicho encuentro a la que fue invitado el presidente ruso Vladimir Putin quien sin embargo indicó que estaría presente a través de videoconferencia por lo que presencialmente Rusia estará representada por su canciller Sergey Lavrov. Cabe destacar que Francia también había mostrado interés en asistir a dicha conferencia pese a esto la ministra sudafricana de relaciones internacionales y cooperación Meldy Pandor mencionó que no se ha emitido ninguna invitación en este sentido. Evidentemente ¿para qué asistir a los BRICS? Por ejemplo si eres parte del G20 que son los países que manejan el 64% de las economías mundiales ¿consideras que eres una economía emergente? ¿no? ¿para qué asistir entonces? La Comisión Especial para la Defensa del Territorio de Guyana Esequiba perdón de la Guayana Esequiba hará entrega a la Asamblea Nacional o al presidente y vicepresidente de la República más de 100 títulos que muestran que a Venezuela le pertenece esta zona geográfica que por décadas ha sido disputada por la República Cooperativa de Guyana luego del laudo arbitral de París de 1899 Llega prácticamente a su final ese esfuerzo de investigación y ese documento que se entregará en un momento que señala el protocolo y a partir de allí haremos llegar a las distintas entidades vicepresidencia de la República los equipos de juristas que están trabajando en esto a la vez habrá una comisión para el Ministerio de la Defensa entre otras comisiones que entregarán este documento tan importante que contempla más de 100 documentos a su vez la evolución titulativa de los derechos de Venezuela sobre el exequivo y su configuración de su espacio geográfico en este sentido Escarra recordó que en abril de 2024 Venezuela deberá presentar ante la Corte Internacional de Justicia su derecho a réplica en el que debe demostrar una vez más que el territorio exequivo le pertenece históricamente a Venezuela a detenernos en este tema que tanto me gusta también es importante invitar al señor Escarra y a todos los que hoy se rasgan las vestiduras por el tema del exequivo a que salgan a las calles de Venezuela y le pregunten a la gente ¿quién sabe qué es la Guayana Esequiva? Yo hice ese ejercicio personalmente lo hice de 100 personas solo 2 sabían lo que era la Guayana Esequiva reto importante para quienes llevan esta bandera por otro lado también sería interesante que así como van a presentar el documento ante la Corte Internacional de Justicia para quienes analizamos el tema internacional o para muchos de los que analizamos el tema internacional un error es interesante que defiendan el Acuerdo de Ginebra y se haga una negociación política real que no contempla el litigio dentro de la Corte Internacional de Justicia ese Acuerdo de Ginebra que se firma en 1966 no establece el litigio como una opción y ese es el único acuerdo que suscribe Venezuela para poder dirimir el tema del exequivo eso también sería interesante luego de haber cometido el error de responderle a la Corte Internacional de Justicia y reconocerla de manera automática porque así funciona el sistema internacional pues ahora les toca litigar y asistir y es por eso que se ha hecho el llamado a algunos diplomáticos de carrera que no abundan dentro del gobierno venezolano y han tenido que llamar a los que ya están jubilados que son parte de otro gobierno porque aquí se eliminó la carrera diplomática en el país y estos diplomáticos de carrera ahora están echándole coco a ver cómo vamos a recuperar el exequivo dentro de un litigio donde la República Cooperativa de Guyana tiene bastante ventaja número uno por su afinidad con la Corte ok muchos años ha tenido Guyana intentando que este caso se lleve a la Corte pues ya lo lograron varios principios del derecho están enfrentados en el tema del exequivo él dice para demostrar que el exequivo históricamente es de Venezuela sí pero administrativamente no cómo demuestras esto en la Corte cómo tú puedes explicar en la Corte Internacional de Justicia que un territorio que es tuyo no lo has administrado durante tantos años porque no es desde 1899 cuando el laudo arbitral de París que es hírito no digo lo contrario sino desde mucho antes no lo administramos así como existe el utis posidetis jury que es al que se refiere el doctor Escarra existe otro principio llamado utis posidetis facto que no habla de lo que poseía sino de lo que administras y ahí hay dos principios del derecho internacional enfrentado y si nos vamos a la proximidad territorial por ejemplo principio de proximidad territorial no aplica porque el exequivo está en el medio y si nos vamos al principio de autodeterminación de los pueblos que sí está contemplado dentro del acuerdo de Ginebra el principio de autodeterminación de los pueblos fue por lo que apeló Venezuela durante tantos años de bonanza de buena economía de buenos gobiernos de democracia y Guyana lo rechazó esto es un principio que establece que a través de un referéndum consultivo tú le preguntes a los pobladores del exequivo de qué país quieren ser y en aquel momento Guyana dijo no, no, no no se aplica ningún referéndum si los dos países no están de acuerdo no se puede aplicar y en esta oportunidad Guyana ha dicho bueno, pero vamos a aplicar el referéndum consultivo pero por supuesto ahora sí le conviene a Guyana aplicar el referéndum consultivo de hecho de hecho uno de los fallos de la corte podría ser la aplicación de un referéndum consultivo evalúa usted en su casa si la gente que vive en el exequivo quiere ser de Guyana que es un país aliado de Reino Unido de Gran Bretaña Irlanda del Norte que es prácticamente un protectorado del Reino Unido o de Venezuela que hoy atraviesa una situación política, económica y social compleja eso pudiera ser el resultado de la corte ojalá se logre demostrar lo que haya que demostrar para que el exequivo sea venezolano ojalá así sea pero tenemos ciertas evidencias que no quiero mencionar porque inclusive este video puede ser usado dentro de la corte que nos juegan en contra ojalá no aparezcan pero con la destreza que ha tenido Guyana y el Reino Unido que está detrás de todo esto no creo que lo dejen pasar fíjense ustedes después de que se declara irrito el laudo arbitral de París y se aprueba el acuerdo de Ginebra al año siguiente en el 67 Reino Unido le da la libertad a Guyana y deja de ser colonia británica ¿para qué? porque delante del Reino Unido Venezuela era el país débil y en los organismos internacionales el débil jurídico tenía la ventaja en ese momento que se le dio la libertad a Guyana y se convierte en la República Cooperativa de Guyana Venezuela pasa a ser el país fuerte petrolero y con dinero y los países voltearon a ver a Guyana como el país débil al que hay que apoyar en el caso del Ezequivo entonces hoy ni los países aliados del gobierno de Nicolás Maduro apoyan a Venezuela en el caso o si no pregunten cuál es la realidad o la posición de Cuba dentro de los organismos internacionales respecto al Ezequivo pues dicen que es de Guyana y que hay que respaldar a Guyana y eso es un aliado de Venezuela señores en la próxima parte hablamos de política profunda analizamos la política nacional con Indira Urbaneja analista y estratega política está con nosotros en la silla franca su segmento favorito esto está que arde ya volvemos con más Indira Urbaneja analista y estratega política te acuerdas cuando viniste Indira y te preguntaron que qué te hace analista y estratega política que hay que estudiar para eso ah bueno eso me lo gané yo a una late toddy si eso lo dijiste la vez pasada también así que estás ratificando cuando la persona repite dos veces la misma respuesta es porque está segura de lo que está diciendo entonces te lo sacaste de una lata de toddy me lo saqué mira yo aprendí a no dejarme imponer lo que uno llama la manipulación de las redes no yo pregunte lo que usted quiera si me lo preguntas bonito yo te voy a responder bonito ahora si lo preguntas buscando intriga generando tú sabes la comidilla te voy a ignorar es más te voy a responder con mucha ironía y mira que lo dice una mujer que genera bastante intriga yo soy yo genero intriga soy cizañera ya no sé qué más me han dicho de todo pero al final yo me siento feliz porque el tiempo siempre termina oye estás de frente con el tema de María Corina Machado en las redes sociales te he visto sí y dame la oportunidad de aclarar porque entonces empiezan que le tienes envidia pero que envidiosa eres ya va esto no es un tema la política no es un tema de envidia he reconocido que es una mujer inteligente es una mujer que dentro de su incoherencia es coherente es una mujer ¿qué significa eso? ahorita me lo explicas no porque por ejemplo yo no comparto esos principios ese realismo mágico del cual una vez lo acusó Elliot Abrams yo creo que todo lo que ella se ha planteado en su carrera política aquello de la fuerza internacional que iba a venir extranjera a los extraterrestres para salvar el país yo creo que eso ha sido una incoherencia pero ella ha sido persistente con esa línea es decir dentro de su incoherencia o sea dentro de una línea que a mí me parece incoherente ella ha sido coherente porque la ha mantenido es una mujer que habla varios idiomas es una mujer muy inteligente pero se cayó en la estrategia ella pensó que más bien confrontando y ofreciéndole bragas naranjas al chavismo peleándose con la misma oposición y además demostrándole al chavismo es que cuando yo voy a ser tu verduga es que cuando yo llegue al poder yo te voy a castigar y eso ha sido una muy mala estrategia de ella entonces ¿por qué yo me opongo a María Corina? ¿porque le tengo envidia? ¿porque le tengo celos? ¿porque creo que es una mala mujer? no yo me opongo es a la política del extremismo y aquí es donde los venezolanos tenemos que empezar a diferenciar y a separar lo que es política de lo personal una cosa es que usted no quiera María Corina Machado no quiera Diosdado Cabello en lo personal porque les caen pesado a mí ninguno de los dos me caen pesado que tengo diferencias con la forma de ser política con los planteamientos eso es válido en una democracia y además que Diosdado te saca todo el tiempo la otra es que si le voy a cobrar sacó a los dos un comentario tuyo y un comentario le voy a cobrar que me manden mi cheque porque además a mí me acusan de ser su empleada el problema es que hasta esta hora hasta este minuto este segundo no he recibido el primer cheque si van a hablar por favor señor Diosdado mándenme mi cheque porque tampoco así pues ahora fíjate ¿qué es lo que pasa? a nosotros nos ha costado demasiado volver a la ruta electoral bien lo que está hoy planteándose es una decisión o seguimos en las aventuras y cuando te digo aventuras me refiero la abstención del 2018 me refiero al interinato me refiero al 30 de abril me refiero a la operación Gedeon o sea seguimos transitando la ruta de las aventuras o de verdad nos decidimos en que el cambio político es posible y es posible a través de la ruta electoral ¿por qué entonces confronto a María Corina? porque María Corina lo que está planteando es si no soy yo que se queme la pradera bueno pero yo le pregunté en la rueda de prensa posterior a la firma del pacto que fue la semana pasada le dije ¿cómo queda él hasta el final con este pacto? porque el pacto decía algo así como se apoya al que gana la primaria y están firmando un pacto es un documento legal además pero no solo se apoya al que gana la primaria casi que dentro de la primaria todo fuera de la primaria nada y ella había dicho hasta el final con primaria o sin primaria se lo pregunté y dice que hasta el final queda más fuerte que nunca le volví a preguntar incluso fuera de las primarias dijo no fuera de las primarias nada entonces se modifica el hasta el final luego de este pacto y ella fue muy clara al decir fuera de las primarias nada yo creo que ese discurso se habrá modificado en el camino o en virtud del pacto bueno tuvo que hacerlo así porque de lo contrario podían tomar algunas decisiones quienes se están midiendo con ellas porque no les da seguridad ¿no? hagamos un poco de lo que es el análisis político de las estrategias y tú conoces muy bien de esto por eso tú cuando elaboras la estrategia de un candidato o de algún proyecto político tienes que estar muy seguro hasta de las frases por donde te vas a enrumbar hasta de las narrativas ¿por qué? porque lo que un político no se puede permitir es el zigzagueo si yo dije desde el inicio hasta el final con o sin yo tengo que mantener eso en el tiempo porque cuando yo empiezo a zigzaguear yo pierdo coherencia y pierdo firmeza y ella no es la que cambia el discurso honestamente pero te voy a decir que está sucediendo después de las varias vamos a hablar como coloquialmente de las varias metidas de patas como por ejemplo el gesto de mala educación con el tema de lo de la mano que aunque quisieron hacer control de daño inventar que era que la chaqueta tenía un hueco que estaba rota que todo este tema todos sabemos que ella estaba incómoda y bueno ella demostró por lo menos en eso ella no es hipócrita ella no le gusta no le gusta y no le importa que las cámaras que me dejo ¿en eso se parece a ti? sí sí ella no tiene filtro ella no tiene filtro como yo entonces después de esa metida de patas pero cuando tú eres candidato te tienes que poner filtro el día que yo sea candidata a algo me tengo que poner los filtros ¿por qué? porque la política no perdona hay cosas que la política no perdona por ejemplo ese gesto de ella aunque fue un gesto de ella sincero espontáneo bueno no le quiero tomar la mano yo no quiero levantar y nadie me puede obligar a hacerlo sí pero en política eso no es correcto entonces por eso cuando ya tú entras al campo político pero no es correcto no es acertado porque no es acertado porque correcto no es acertado yo creo que lo correcto es respetar la decisión de ella de no levantar la mano sí pero no es acertado frente a un país que más bien está esperando un mensaje conciliación no es acertado no es acertado en un país que está buscando conciliación no es acertado en un país que está buscando la unidad de la posición ahora bien después de esos varios errores que ella ha venido cometiendo el haber presentado primero el plan en Nueva York algunas declaraciones incómodas que ha dado entiendo que sus asesores le han venido diciendo tienes que moderarte un poco más porque si no te moderas no hay forma de que llegues al poder si yo también veo una intención de suavizar su imagen en las últimas semanas pero aquí vemos y me voy a hacer publicidad gratis yo como asesora cuando agarro un cliente lo primero que le digo mi amor esto es una ruta lo que digas el día 1 te va a alcanzar hasta el día 31 págueme porque usted está haciendo publicidad en mi programa no, 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 no más algo el que me contrate después de este programa yo le doy el 50% me tiene que pagar algo porque está es más a francas noches lo metemos dentro Indira dijiste que cuando te toque medirte ¿tú te quieres medir? bueno a mí me gustaría ser diputada lo he dicho en el 2025 no es algo que me quita el sueño es decir no es que tenga un compromiso o tenga una propuesta es una idea mira a mí me encantaría ser la mujer de todos es decir a mí me encantaría lanzarme con todos los partidos posibles porque yo me considero una irreverente independiente pero no literal no literal yo soy la tía solterona del Twitter recuerda que son más de las 10 de la noche así que no pasa nada no estamos en horario supervisado pero no es literal ojo que han dicho me han puesto un montón de pareja y yo soy la tía solterona lo he dicho un montón de veces estoy soltera es más ayúdame yo quiero hacer unas primarias pero no voy a buscar esa comisión de primaria con Casal yo quiero una comisión de primaria realmente independiente para hacer las primarias de un novio para indígena pero Casal es un ah de un novio para indígena no Casal no va a participar ahí ya te voy a decir Casal es un académico que goza de respeto él es serio y es un académico quien respeto muchísimo en el tema académico como organizador de primaria creo que está dejando mucho que desear va a haber primaria yo sigo creyendo que no y si las hay porque acuérdate que en política nada es cuadrado perfecto exacto ni definitivo si las llega a ver igual va a resultar en un desastre y te voy a decir por qué una de las malas estrategias de María Corina no fue solamente pelearse con el chavismo sino con la misma oposición por mucho pacto que se haya firmado hay que hablarle con la verdad a la gente y yo creo que tú me traes aquí para que yo hable con la verdad y la verdad es que todos sabemos que tras bastidores ninguno se soporta ninguno se traga y cada uno tiene sus propios intereses ahora bien puede existir la posibilidad de que una coalición se arme para tratar de ganarle a María Corina porque María Corina se ha convertido en el obstáculo a vencer tanto del chavismo como de la misma posición ¿y eso es posible dentro de las primarias ganarle a María Corina? mira es posible ella viene los candidatos inhabilitados vienen decreciendo porque la gente empieza a tomar conciencia me encanta María Corina pero si está inhabilitada no quiero perder mi oportunidad eso es un razonamiento de mucha gente que la venía apoyando pero vamos a suponer si gana María Corina va a ser un desastre para la oposición porque ella lamentablemente dijo que ella quería ganar para ser la jefa de la oposición porque entonces la comunidad internacional se tenía que entender con ella porque ella era la jefa de la oposición si pierde ella no va a reconocer sus resultados ¿te acordarás de mí? porque además es una primaria donde ¿cuál es el sistema de seguridad? la gente en las primarias del 2017 se robaron cajas de algunos centros de votación no hay un plan república que responda a quien le puedas reclamar si se pierde una caja no hay un CNE donde le puedas decir mira no me llegó el chorizo no me llegó la chuleta no hubo la transmisión ¿qué es lo que termina de matar a la primaria? la primaria la mató el gobierno la primaria la mató Indira Urbaneja no, la mataron ellos mismos cuando no tuvieron la coherencia es decir desde el primer día vamos a primaria y vamos con el CNE si eso hubiese ocurrido María Corina al final fue el CNE el que rechazó la participación en las primarias pero entonces vamos a contar chismes estamos en horario de contar chismes porque yo tengo pruebas de que y conocimiento a causa de que hubo una llamada del señor Jorge Rodríguez a un miembro de la junta o mejor dicho al presidente de la junta de primaria diciéndole mira podemos rectificar la ruta ya una vez que se nombra el CNE podemos volver al tema al CNE y eso fue una información que se embolsillaron que se archivaron ¿al gobierno le conviene entonces a las primarias? claro porque es que fíjate porque si le conviene a las primarias porque tendría uno o dos candidatos que van a ir fuera de las primarias segurísimo por lo menos mínimo dos o tres van a haber fuera recuerda que hay otra coalición donde corre Carri donde corre Brito Bernabé donde corre Bernabé Luis Eduardo Martínez que también aspira o sea de ese grupo tú vas a tener por lo menos uno o dos candidatos más el que salga de las primarias Claudio Fermín más el que salga se va a volver a lanzar tú vas a votar por él por él no yo tengo un gallo tapado yo tengo un gallo tapado que te reto a que cuando estemos cercanos me traigan aquí para yo decir cuál es el gallo tapado de indira yo creo que no saber quién es yo sí que no saber quién es yo sí que no saber quién es al lado yo misma me monto encima si no lo hago yo quién lo va a hacer la modestia se sentó en la otra silla franca la de al lado es un tema es un tema de la autoestima vale a ti no tú estás la mujer con autoestima las mujeres yo le he dicho lo contrario estoy aludiendo a tu modestia mira fíjate que yo tengo mi gallo tapado y cuando nos acerquemos al momento lo voy a venir pero que tanto misterio indira no es que si lo digo ahorita me lo inhabilitan ah pero es que es parte de los inhabilitables no no pero es que me lo pueden habilitar el mismo chavismo dentro del mismo chavismo ok señores fuertes declaraciones en francanoche nos toca hacer una pausa indira pero evidentemente te quedas con nosotros y vamos a seguir hablando de lo que es la política nacional ya hablamos bastante de María Corina y te tengo una preguntita que hacer también vamos dentro del ámbito de la primaria la voy a dejar al aire si no hay otra opción si la elección presidencial fuese de los candidatos que están en la primaria ¿por quién vota indira urbaneja? nos vamos a la pausa y hablamos con más si ustedes escucharan todo lo que tengo que escuchar yo en el corte comercial ustedes de verdad de verdad es más este programa debería tener público es verdad sí cambiamos el formato yo te busco los sponsors buenísimo está bien gracias porque es que no podemos ya va todos sabemos cuál es la situación del país ningún programa puede vivir de gratis indira porque me votaría si se cierra esta posibilidad y sólo son los candidatos y sólo son los candidatos que van a las primarias los que se van a elegir para ser presidente de Venezuela bueno yo creo que yo le he dado tanto golpe al tema a la primaria que no me van a dejar votar pero si yo voy con mi cédula y hago valer mi derecho a mí me encanta por ejemplo me gusta Andrés Caleca pero Andrés no tiene estructura el sistema se lo come en ese sentido me va a pasar como Andrés Velázquez en el 92 es muy probable me encanta Tamara porque además es mi amiga he convivido con ella es una mujer extremadamente inteligente o sea la tienes que ver cómo habla de francés se pasa el inglés y el italiano de una manera súper fluida tendríamos por lo menos una presidenta polígota que me encanta ese tema pero también el sistema no creo que la deje pasar yo estoy más o menos allí yo quería votar por Delsa pero como esa es la candidata a Diosdado no, no yo no puedo apoyar yo no puedo apoyar ningún candidato ¿cómo es la candidata de Diosdado? bueno eso es lo que dice ese señor en el mazo todos los miércoles que ella es su candidata Delsa Solorza sí claro lo dicho tú no vas al mazo pero eso también dijo él dijo también que Capri les estaba pidiendo la inhabilitación de María Corina y tú y a ti y a ti te sorprende que la misma oposición pida la inhabilitación de María Corina yo no soy escaparate de nadie no me hagas esa pregunta porque yo estoy aquí para preguntar aquí más de uno aquí más de uno cuando salió lo de la inhabilitación por Twitter estaban solidarios con María Corina y entonces ¿tú estás de acuerdo con esa inhabilitación? no, no a mí me parece que ninguna forma de judicializar la política es válida no estoy de acuerdo con nada de eso ahora bien ¿le tiene miedo a María Corina al gobierno? yo también he dicho no, ya va yo también he dicho que la señora María Corina también la señora María Corina y todos los políticos a mí lo que me parece injusto la voy a defender escúchenme bien los bots que siempre me atacan de María Corina la voy a defender aquí lo injusto es que la quieran inhabilitar solo a ella por haber pedido sanción de intervención militar extranjera porque yo Indira Renes la hubiera sancionado a todos lo injusto es que nada más la agarren a ella o sea lo injusto es que ¿cuántas personas aquí pidieron intervención extranjera? ¿cuántas personas aquí pidieron sanciones? entonces nada más van a inhabilitar a la hija de Rosa no, no estoy de acuerdo María Corina en eso te defiendo tú nada más no deberías de ser la única inhabilitada deberías de estar inhabilitada tú pero acabas de decir que la judicialización de la política no estás de acuerdo pero si estás pidiendo inhabilitación para los demás la inhabilitación que ella tiene es anterior al tema de la sanción ahí yo no estoy de acuerdo yo creo que a ella le tenían que haber puesto a ella y a todos los que pidieron sanciones y a todos los que pidieron intervención extranjera una inhabilitación nueva en este momento por ese delito lo de ella ¿cómo se llama ese delito? bueno traición a la patria ¿qué te parece? pedir que una potencia que un ejército vamos a hablar tú manejas el mundo pero eso no pasó ya va no tú manejas el mundo internacional al dedillo y tu exposición incluso aprovecho públicamente para felicitar gracias tu exposición sobre el exequivo fue magistral ojalá alguien del gobierno te escuche ojalá te escuche porque este es en el clavo ¿tú sabes? ¿qué le pasaría a un norteamericano que se siente al frente del Capitolio en Washington y diga yo pido a Rusia que venga a intervenir a los Estados Unidos y que traigan sus tropas militares ¿qué sucedería? ¿podría ser eso un candidato presidencial? ¿podría ser un candidato presidencial alguien que diga yo quiero que China venga e invada nuestro país? no entonces yo no estoy de acuerdo con su inhabilitación que además ella cumplió su tiempo y además se le cumplió el tiempo si ella cumplió el tiempo de inhabilitación a ella tenían a ella y a todos los que pidieron sanción e intervención tenían que habilitar a inhabilitarlo ahora ahora era un proceso nuevo y eso no ocurrió entonces ahí hay una diferencia la defiendo por la inhabilitación vieja pero no se me salva de una nueva porque yo creo que nadie que quiera a su país eso es igual mira vamos a hablar entonces de justicia quienes hoy están entregando el exequivo por una mala estrategia también deberían de quedar inhabilitados o no deberían de ejercer más el derecho o deberían de quedar inhabilitados para cualquier cosa pero es que si estamos pidiendo justicia y que las cosas de verdad marchen bien para mí hay muchos que firmaron documentos para mí eso es un acto de traición a la patria y hoy no viven para mí eso es un acto de traición a la patria entregar el exequivo por un error de la estrategia jurídica es un acto de traición a la patria ahora Indira fíjate una cosa dijiste que del Sassolorza no es la candidata de Diosdado lo dice él habrá que evaluar cuál es la afinidad que hay allí para que esa sea su candidata ay no sé a lo mejor son amigos quien quita yo conozco a mucha gente que es amiga del gobierno de bajo la mesa y no lo dice por eso yo los miércoles escribo que no soy hipócrita que yo sí veo el mazo que yo sí hablo con gente del gobierno porque hay muchos que lo hacen y no lo admiten y al mazo le voy a cobrar porque cada vez que viene Indira habla del mazo también señor Diosdado manda el cheque aquí para Indira una cosa que te iba a preguntar ¿qué hace Diosdado en Cuba? bueno para quienes somos analistas de estos cizañeros que nos encanta el mundillo político tenemos que leer entre líneas y acabo de poner un tweet sobre eso y dije la política no se lee en la patilla se lee entre líneas ¿por qué? ¿sabes que mi monólogo con el que recorrió el país se llama periodismo entre líneas? sí además pero lo censuraron bueno pero vamos a hacerlo ahora juntos entonces entre líneas con Indira fíjate fíjate yo estoy en contra de cualquier tipo de censura sí también claro ahora bien la visita yo creo que la gente lo sabe la visita de Diosdado la visita de Diosdado hay que leerla entre líneas creo que es un evento de la geopolítica más que de la política interna de la geopolítica hay un mensaje implícito porque sabemos que si precisamente no es un actor muy así un actor del gobierno que sea muy asido a ir a Cuba es más yo creo que uno de sus últimos viajes era cuando cuando lo de la enfermedad de Chávez creo uno de los únicos países donde puede ir además no bueno Diosdado ha ido a China ha ido a Vietnam uno de los únicos a eso si puede ir pero no hablando en serio no anótenlo en la agenda yo creo que los cubanos están viendo algo que nosotros no estamos viendo pero Diosdado declaró en estos días y dijo que no hay otra opción que Nicolás Maduro para la presidencia si eso es a lo que te refieres no no tú estás metiendo una cizaña ahí pero yo te voy a decir algo el tema con Diosdado es que es un tipo que difícilmente va a entregar a Maduro porque si lo hubiese querido hacer lo hubiese hecho en el 2019 eso está más que evidente ese cuento esa leyenda urbana que Diosdado lo va a entregar o que Nicolás lo va a entregar a él eso no existe o que viven agarrados de los cabellos no eso no existe tampoco es una forma este tonta de tratar de leer o entender la noticia pero mira los escenarios cambian y tú sabes que en política nada está escrito ok pero no no le quitas el ojo y qué opinas y qué opinas sobre esas declaraciones que dio de que el CNE está próximo a llamar a elecciones ahora habrá que preguntarle a Diosdado cuándo son las elecciones mira el que no vea el mazo no lo ha entendido él ahí suelta todo lo que va y todo lo que viene yo sí creo en Venezuela hay separación de poderes no nosotros sabemos que en Venezuela todos los poderes juegan hacia una alineación del gobierno ok por eso que Diosdado sabe primero que los demás eso no es tabú yo no estoy descubriendo el agua tibia y no creo que mis amigos chaitas se vayan a poner bravos por eso porque además yo te pudiera dar una explicación de por qué eso ha ocurrido y te da miedo que se pongan bravos Indira no, no en lo absoluto yo soy totalmente irreverente no porque hay muchas sensibilidades hay gente que es sensible de lado y lado a mí me dan con el tobo cuando critico a la posición ¿ha sentido miedo Indira alguna vez? no, gracias a Dios porque yo he sido coherente con mis principios y si eso tiene un precio bueno, allá ellos ok yo me manejo en torno a mis principios al que le guste chévere además muchos dicen que tú juegas a favor del gobierno eso es lo que dicen yo lo que hago todos los días es tratar de ayudar a la oposición cuando le digo que son unos brutos que son unos parásitos que intentaron llegar a Miraflores poniendo sanciones ¿a quién ha favorecido la estrategia de la oposición? yo estoy aquí para hacer preguntas bueno, entonces yo le voy a hacer esa pregunta a la audiencia las sanciones se establecieron por ejemplo con un fin ¿cuál era el objetivo de esas sanciones? quebrar a Maduro y sacarlo del poder ¿se cumplió? ¿pasó? no pasó al contrario la sanción ayudó a fortalecer más al gobierno y la narrativa del gobierno para el gobierno seguir justificando algunas cosas que no están bien hechas entonces ¿quién ha tenido la falla? Indira Urbaneja porque les dice la verdad tienen 25 años fracasando desde el golpe de estado del 2002 cuando el carmonazo no lo supieron administrar no supieron administrar el triunfo del 2015 entonces la culpable es una analista de punta de mata que les dice la verdad si eso hace parecer que yo juego a favor del gobierno magnífico yo lo que hago es decirle la verdad pero a ellos no les gusta la verdad no les gusta la franqueza no les gusta tu programa no, no, no yo, yo a poca gente le gusta a poca gente de la palestra política le gusta el programa yo soy franca con los dos sectores yo nunca he negado que vengo del chavismo yo no creo en esa gente ay yo no fui nunca chavista no pero nunca he sido de ningún partido de oposición ¿existe la posibilidad de ganarle al gobierno en la elección presidencial? veo muy pocas posibilidades porque la respuesta es numérica y los números indican que cuando ya nada más con dos o tres candidatos de oposición fracturas cualquiera de los números de la oposición y el chavismo puede ganar tranquilamente con 25 o 30% que se maneja en ese rato ¿cuándo me vas a decir quién es el gallo tapado Indira? 10 días antes de las elecciones que pueden ser en abril han dicho que abril han dicho que puede ser en diciembre pero 10 días antes de las elecciones primarias no de las elecciones presidenciales Indira es rojo rojito el candidato ¿mi candidato? sí puede ser que tenga una cresta roja puede ser no lo sé todavía Indira bienvenida siempre la silla franca está dispuesta para ti espero que lo hayas disfrutado tanto como lo disfrutó la gente en el estudio como lo disfruté yo ha sido un programa en donde se ha hablado un poco de la política nacional entre risas con simpatía y yo espero que ustedes sepan también leer entre líneas las cosas que se dicen acá porque definitivamente ustedes tienen que ser un público que aprenda a leer entre líneas eso hace al país más grande hace al país más grande hace al país más culto y vamos por eso correcto mira yo creo que hay una responsabilidad tuya como comunicador lo has venido haciendo te aplaudo y te apoyo por eso porque hay que elevar el nivel y la conciencia política por eso es que hoy me preocupa la desconexión de la gente con la política porque mientras que existe esa desconexión no vamos a tener buenos líderes gobernando Indira mañana tengo invitado y ya voy a decir quién es el invitado en la agenda mañana en la silla franca atención tendremos a José Brito ay Dios mío quien nos va a hablar de su lanzamiento como candidato a presidencia al abanderado del partido primero Venezuela y además al diputado de la asamblea nacional Juan Romero quien nos hablará sobre el rescate y la descontaminación del lago de Maracaibo con José Brito está interesante el asunto mira yo vi la foto yo vi un gentío ahí yo vi una gentecita sí pero en aquel momento también tenía gente bueno él casi gana la gobernación de Anzuate y si no hubiesen ido de su nido ellos superaban con creces está picado de Alacrán José Brito pero es que yo creo que si vamos yo le quitaría en este momento los calificativos a todos los opositores y buscaría su reunificación ¿tocó el maletín o no lo tocó? no porque yo te voy a decir algo si vamos a hablar de Alacrán todos se alacranizaron porque si vamos al caso de que vive el partido de Delsa de que vive Acción Democrática de que ellos prosperen todos ellos reciben ese bono que se llama Héroes de la Democracia y eso es plata del país entonces ya todos se picaron de Alacrán mañana abrieron los medios con ese sonido Indira otra vez gracias nos vemos mañana ya saben mañana tienen una cita franca de 10 a 11 de la noche en Francanoches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!